Condeno todos los totalitarismos, fascismo, nazismo y comunismo. ¿Lo hace usted? No, no, no lo defiende, usted no es demócrata, usted quiere imponer sus ideologías, quiere demostrar de verdad que están por los derechos humanos, quiere demostrar que están por los valores democráticos, condenen al comunismo en todas sus opresiones. Y todos los totalitarismos se llamen como se llamen. Condenen a dictaduras actuales de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela. Condenen la persecución de los homosexuales en Irán, y allí es donde los cogen y los arrojan desde las azoteas y los cuelgan de grúas públicamente. Condénelos, condene también a los grupos antisistemas como las organizaciones antifascistas o antifas, que son organizaciones criminales de carácter internacional. Todo en punto puedo ver por televisión, los saqueros de comercios, las agresiones a los propietarios, a los trabajadores, el destrozo de mobiliario urbano, de infraestructuras pagadas por los impuestos de todos los ciudadanos honrados, el continuo ataque al Estado de Derecho, las ciudades en las que los criminales campaban a su sanchas, los allanamientos de morada, el destrozo de estatuas y símbolos nacionales, y finalmente, como se pudo a través de las redes sociales, porque la más media no lo quiso dar, los asesinatos de personas inocentes. La delincuencia organizada no puede tener cabida en nuestra patria. Queremos que los españoles puedan realizar su trabajo sin preocuparse por robos, saqueos, que las personas puedan pasear libres y tranquilas, a cualquier hora y en cualquier lugar de España, y que se respete el Estado de Derecho. Nosotros seguiremos defendiendo la libertad y la democracia que ustedes quieren arrebatar a todos los españoles, y mostrando el apoyo aquí a todos los que defienden el Estado de Derecho. Por cierto, hoy mismo han perdido al primer ministro holandés en una carta en alemán, que no se le tiene de España hasta que los comunistas salgan de gobierno. Por eso en Europa saben muy bien quién son ustedes. Por eso ustedes no pueden ir a Polonia, y no pueden ir a muchos países del Este, porque su ideología totalitaria y asesina está prohibida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!